Bueno, buenos días. Les saluda su amigo Romin 523 San Juan Pico de la Libertad, conocido como Oresgón del Salvador y el Corre Camino. Así es que me pueden seguir con su servidor en Ariosto de Navidad. Así es. Recuerde siempre estar pensando en Dios, que Dios nos ama, nos quiere, nos da todos los días un soploma de vida. Pero recuerde siempre no creer en las cosas cuando dicen y leer siempre, ¿verdad? En el caso, como les mencionaba, lo que es lo que es diáspora, que es prácticamente un nombre que le han puesto en El Salvador, por no decir emigrantes o que son hermanos lejanos, ¿verdad? Así es que recuerde que es una palabra griega de ahí proviene la palabra diácora. Bueno, que Dios me los bendiga, continúen siempre bajando de peso, caminando, y que Dios me los bendiga.